Se va a supe quererte a cargo del grupo M7 con Luis Guillén, ánimo de ser Seré morra, seré muy pobre, pero sí supe quererte Habrá mejores, habrá muy ricos, pero jamás a la medida de tu suerte Así se en esto, y aquí en torno yo creo que nadie te lo quita Y hablando en plata, sin que te ofendas, pero en tu cara me pareces más bonita Y aunque me diste mi control, yo vivo allá en tu corazón En cierta forma estoy llegado con tu vida Tus brazos fueron mi prisión, mi actividad, mi emoción En aquel tiempo que no eras mi consentida Seré morra, seré muy pobre, pero no soy un cualquiera Me diste besos, me diste amores, sería bonito que otra vez se repitiera Así se le hacía, y aquí en torno yo creo que nadie te lo quita Y hablando en plata, sin que te ofendas, pero enojada me pareces más bonita Y aunque me diste mi control, yo vivo allá en tu corazón En cierta forma estoy ligado con tu vida Mientras sosuero en tu prisión, me equilibraste de emoción En aquel tiempo que no eras mi consentida